Vamos a trabajar ahora con el vértice de una parábola. Hemos estudiado las parábolas, las funciones cuadráticas, y ahora vamos a trabajar cómo encontrar el vértice de una de ellas. Empezamos con un problema de un proyectil lanzado verticalmente hacia arriba. Imagínate que estás parado aquí, en el borde de un edificio, y ese edificio tiene 600 pies de altura. Entonces, de alguna manera, con algún disparador o con tu mano, lanzas el proyectil directamente hacia arriba. Es decir, la trayectoria es totalmente vertical. Llegas a un punto máximo, ahí se detiene por la atracción de la fuerza de gravedad, empieza a caer hasta que pega directamente en el suelo. Entonces, te dicen que para modelar la trayectoria de este proyectil, vas a tener esta ecuación. Esta ecuación te dice la altura del proyectil en todo momento, h de altura, y esa va a estar medida en pies, y depende del tiempo. El tiempo va a estar dado en segundos. Entonces, si el tiempo es cero, ¿qué pasa? Pasa que este y este se eliminan, y entonces la altura es 600 pies. Es decir, cuando el tiempo es cero, tu altura es de 600, lo cual es lo que estamos diciendo en las condiciones del problema. Te hacen tres preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es la altura máxima del proyectil? Es decir, nos están preguntando, ¿esta altura, hasta dónde llega el proyectil? Sí, obviamente que tiene que ser más alto que 600 pies. Eso es un hecho. También nos están preguntando, ¿cuándo, en qué momentos estará a 500 pies de altura? Perdón, dije 500, es 5,000. ¿En qué momentos estará a 5,000 pies de altura? Tú la lanzaste desde 600, se supone que se va a elevar, y entonces, ¿alcanzará los 5,000 pies? Y si lo alcanza, ¿en qué momento o momentos los alcanza? Y por último, la pregunta C es, ¿tiempo que estará en el aire? Es decir, desde que tú lo lanzas, llega a su altura máxima, sí, se regresa y cae hasta el suelo, la pregunta es, ¿cuánto tiempo transcurrió? ¿Estamos? ¿Me estás entendiendo las tres preguntas? Ok. Acuérdate que habíamos dicho que este es un modelo de caída libre, y que también se modelaba por una ecuación cuadrática. Y aquí es a donde quiero llamar tu atención. Si esta ecuación es de grado 2, ¿la alcanzas a ver? Tiene un exponente de grado 2, y su coeficiente principal es negativo. Quiere decir que si lo graficamos, al graficar se vería como una parábola, ¿verdad? Bueno, yo hice la gráfica, te la voy a mostrar, para que nos ayude a resolver el problema. No necesariamente lo vas a resolver siempre con una gráfica. Acuérdate que tienes el modelo matemático y que este te puede ayudar. Sin embargo, es muy importante que como estudiante siempre verifiques que lo analítico que tú estás calculando coincida con lo gráfico. ¿Con lo gráfico? ¿Por qué? Porque es como hacer doble verificación, y eso es importante. Fíjate bien lo que tenemos aquí en esta gráfica. Tenemos que cuando el tiempo es 0, la altura es 600. Por la escala, pues no se alcanza a ver muy bien, pero definitivamente no parte de 0, 0. Parte de 0,600. ¿Por qué? Porque en este eje vamos a graficar la altura, y en este eje vamos a graficar el tiempo. Es un diagrama tiempo contra altura. Conforme el tiempo avanza, la altura del proyectil se eleva, se hace más y más grande. El tiempo sigue avanzando, y la altura del proyectil también. Llega un momento en que el proyectil se detiene. Fíjate bien, es esta parte de aquí hasta aquí. Ahí el proyectil se detiene. Por la fuerza de gravedad, es atraído hacia el suelo. Entonces, el tiempo sigue avanzando, él no detiene su camino, y el proyectil sigue cayendo. Empieza a caer, 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 hasta que va a llegar un momento en que haga contacto con el suelo. Quiero llamar tu atención a algo. ¿Este no es la trayectoria del proyectil? No estamos hablando que el proyectil sube como si fuera una montaña rusa, y luego baja con esta rampa. Definitivamente no. El proyectil tiene una trayectoria medio aburrida. Sube verticalmente, llega a una altura máxima, y luego empieza a descender hasta que hace contacto con el suelo. La trayectoria del proyectil es vertical. Lo que estás viendo aquí es un diagrama tiempo contra posición. ¿De acuerdo? Acuérdate, el tiempo dado en segundos y la posición dada en pies. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la altura máxima del proyectil? Bueno, evidentemente te están pidiendo el vértice de la parábola. ¿Te parece que lo anotemos aquí, el vértice? No sé si te acuerdas las coordenadas. ¿Cómo se le llamaban a las coordenadas de un vértice? Se llamaban h, k. Donde h era la coordenada x y k era la coordenada y del vértice. Por supuesto, ¿verdad? Ok. Entonces, te están preguntando eso. Te están preguntando las coordenadas del vértice. ¿Por qué? Porque te están preguntando la altura máxima. Bueno, de hecho, no te están preguntando las coordenadas. Se están preguntando solamente la k del vértice. ¿Ok? Vamos a calcular esto de dos maneras diferentes. Para calcular el vértice, nos vamos a poner abusados, vamos a tener dos opciones. El vértice de una parábola lo vamos a poder calcular con una formulita que existe por ahí, mediante una formulita que alguien ya dedujo completando el cuadrado y lo vamos a poder calcular mediante una derivada. Esto dando por hecho que ya has derivado y que tienes experiencia con las derivadas. Ambas parten de una ecuación en su forma general de una parábola con eje vertical. ¿Te acuerdas que hemos platicado de eso, verdad? Y la expresión general es f de x igual a x cuadrada más bx más e. Vamos a suponer que estamos trabajando parábolas exclusivamente que abren hacia arriba o hacia abajo. Es decir, con eje vertical. Entonces, para calcular su vértice, su vértice, vamos a tener varias opciones. ¿Ok? Ponte abusado. Mediante la fórmula, tú nada más te memorizas, esta fórmula se deduce completando el cuadrado, ya la vamos a ver en otro video, ¿sí? Y esta formulita te dice así. Si usted tiene el vértice con coordenadas h, k, para encontrar la coordenada h del vértice, usted va a utilizar la formulita de menos b sobre 2a, donde b y a son los coeficientes de la ecuación de la parábola. Con esta formulita usted encuentra la coordenada x del vértice o la coordenada h del vértice. Y me dirás, pues muy bien, ¿pero dónde está la fórmula para encontrar la coordenada k? ¿Qué es lo que yo ando buscando en este problema? Bueno, yo te la voy a dejar pensando, ¿sí? Fíjate bien lo que tienes enfrente de ti, ingeniero. Si la coordenada x se llama h, la coordenada y se llama k, ¿cómo le puedo hacer para encontrar una y dada una x? Es decir, la fórmula me va a dar la coordenada x del vértice. Con esa coordenada, ¿cómo le puedo hacer para tener la coordenada y si tengo la ecuación de la parábola? Si tengo la ecuación de la parábola. ¿Ok? Fíjate bien lo que estoy diciendo. Si tengo la ecuación de la parábola. ¿Ok? Entonces, piénsale, mientras nos vamos por el lado de la derivada. Del lado de la derivada, yo te diría que te acuerdes de la gráfica de la parábola. La gráfica de la parábola tiene su rama creciente, llega a un punto llamado vértice y luego su rama decreciente. Entonces, ahí donde está el vértice tenemos que la ecuación, perdón, que hay una recta tangente a la curva en ese punto. Esa recta es perfectamente horizontal y su pendiente, por lo tanto, vale cero. Repito, ahí donde está el vértice, está el punto máximo de esta parábola y si dibujamos la recta tangente a la curva, esa recta tiene una pendiente cero. Y si tú te acuerdas, la derivada no es otra cosa que, geométricamente hablando, la pendiente de la recta tangente a la curva, que le llamamos m-tan, ¿verdad? la recta tangente a la curva. Entonces, si tú quieres encontrar el vértice de la parábola, lo único que tienes que hacer es derivar esta expresión, igualarla a cero, porque quieres, ahí donde es la recta tangente es horizontal, perdón, y luego despejar x. Entonces, ponte abusado, fíjate lo que vas a hacer. Vas a derivar, la derivada la vas a igualar a cero y con eso vas a despejar. Entonces, lo anotamos, ponte abusado, ¿eh? Tendrías que primero derivar, derivar, al derivar te da todas las pendientes de todas las tangentes a la curva, pero tú no las quieres todas, no quieres dónde las tangentes son positivas, no quieres dónde las tangentes son negativas, a ti te interesa nada más, exclusivamente la recta totalmente horizontal, ¿no? Entonces, derivar, igualar a cero y despejar. Y con eso, vas a tener la x, ¿por qué? Porque vas a tener que despejar una x, ¿no? Entonces, vas a tener la x del vértice, que ya hemos dicho que se llama coordenada h del vértice, ¿no? Entonces, déjame ponertele que con eso encontrarías la h y de todas maneras necesitarías encontrar la k con este mismo enfoque. Vamos a hacer un poquito de espacio para irnos por los dos métodos. Como estamos calculando la altura máxima, entonces nos vamos a ir con nuestra formulita que acabamos de estrenar, que nos dice, si usted tiene el vértice con coordenadas h, k, para encontrar la coordenada h del vértice basta con la formulita menos b sobre 2a. Quiere decir que si a vale menos 16, b vale 803 y c vale 600, ¿te acuerdas? Entonces, al aplicar esta formulita nos quedaría que la coordenada h del vértice es menos 803 sobre 2 por a, es decir, sobre 2 por menos 16. Hacemos ese cálculo y nos va a dar la respuesta. Vamos a dividir 803, cambiado de signo, entre, abrimos un paréntesis porque ahí vamos a hacer una multiplicación, 2 por 16, que también va cambiado de signo. 2 por menos 16, cerramos nuestro paréntesis y nos da la friolera de 25.093. Entonces, esta es la coordenada x del vértice. Ponte abusado. Quiere decir que la coordenada x del vértice, si te das una idea, está en 25.093, lo cual coincide más o menos con nuestra gráfica, ¿no? Acuérdate, lo analítico tiene que coincidir con lo gráfico, ¿verdad? Entonces podemos decir que la coordenada h vale 25.093 y este ya es un resultado, sin embargo, no está completo. ¿Por qué? Porque a ti no te están pidiendo el tiempo. Este es el tiempo que tarda. Acuérdate que este es el eje del tiempo y esta es la altura. Este es el tiempo que tarda en alcanzar su altura máxima. Desde que tú disparas el proyectil hacia arriba hasta que llega a su altura máxima, pasan 25 segundos con .093. Entonces, entiéndelo, esto estaría dado en segundos, pero no es lo que te preguntaron. A ti te preguntaron la altura máxima, no se mide en segundos. Entonces, fíjate que bien lo que voy a hacer. Ahora necesito encontrar la coordenada y del vértice, que se llama k. Entonces, la pregunta que tengo es ¿cómo rayos le hago para encontrar la k? y yo te voy a pedir que nos vengamos a esta parte de aquí. Si esta es una función, en realidad es una generadora de pares ordenados. Alimentas con tiempos y a la salida te entrega alturas. Repito, la alimentas con un tiempo y a la salida te entrega una altura. Entonces, si pensaste que para encontrar la k lo único que basta hacer es alimentarla con 25.093 segundos estás en lo correcto. Lo que vamos a hacer es vamos a alimentar esta función 25.093 segundos y ver qué nos entrega la salida. ¿De acuerdo? Vamos a hacer esos cálculos, los vamos a tener que hacer con mucho cuidado para no irla a regar. ¿Te parece si los planteamos? Vamos planteando. Nos quedaría h, la altura que corresponde a 25.093, esto es lo padre de la notación de función, es igual a menos 16, lo vamos a escribir y luego que multiplica al valor de el tiempo, 25.093 al cuadrado más 803 por 25.093 no me va a caber aquí, pero le vamos a poner más 600. Entonces, haciendo estas operaciones vamos a tener la altura máxima que andamos buscando. Vamos sacando la calculadora. Ponte abusado con las operaciones que vamos a hacer. ¿A ti te gusta hacerlas de corridito? Las hacemos de corridito, pero con el uso de paréntesis para no irla a regar. Entonces, vamos a empezar de corridito como te gusta a ti. 16 cambiado de signo. Lo vamos a multiplicar por voy a abrir un paréntesis yo prefiero ser muy precavida con esto. Entonces, 25.093 que es nuestro tiempo elevado al cuadrado y cierro mi paréntesis. Ahí está el primer término. Más 803 que multiplica a 25.093. y eso le vamos a sumar 600 para obtener la altura máxima que nos da 10.675. Vente para acá tu gráfica y dime si estarías de acuerdo. O sea, fíjate bien, ¿eh? Estamos que en el tiempo 25.093 la altura es de 10.675 lo cual sí coincide con lo que estábamos diciendo. 10.675 punto a ver se me olvidó deja ver punto 14.06 lo vamos a dejar. Mira, la verdad es que estos decimales no pintan gran cosa pero los vamos a poner. ¿de acuerdo? Entonces, la altura máxima h que corresponde al tiempo 25.093 vamos a hacer un poquito más de cancha h que corresponde al tiempo 25.093 es de 10.675 pies y ahora sí, señores, esta es la respuesta del inciso A que andábamos buscando y coincide perfectamente con la gráfica. Entonces, acuérdate, las gráficas ayudan mucho a verificar lo lógico de nuestras respuestas. ¿Qué quiere decir esto? Lo estás viendo de manera analítica, lo estás viendo de manera gráfica y acá en el diagrama verías que tú lanzas el proyectil, se tarda 25 segundos en llegar a una altura de, hasta acá serían alrededor de 10.600 pies, ¿verdad? 10.675 pies. ¿Ok? Vamos a intentarlo ahora, encontrar la altura máxima, pero por medio de una derivada. Recuerda que la altura máxima no es otra cosa que la coordenada y del vértice. Entonces, derivando, como ya te expliqué por qué, lo que vamos a hacer es encontrar h', ¿verdad? Si tú ya sabes derivar, pues entonces te quedaría que esto es menos 32t, ¿verdad? Le restamos un 1 al exponente, más 803. Teníamos que derivar y teníamos que igualar a 0 la derivada. ¿Por qué? Porque ahí donde la derivada vale 0, es decir, la pendiente de la recta tangente a la curva, geométricamente hablando, tenemos un punto máximo o un punto mínimo. Entonces, despejamos el valor de t y nos dará la coordenada t del vértice. ¿Ok? Listo, con este despeje te quedaría menos 32t es igual a menos 803. Por lo tanto, t es igual a menos 803 entre menos 32, pasa dividiendo con su mismo signo. Y eso te da 25.093, que sería la coordenada x del vértice. Es decir, tarda 25.93 segundos en llegar a su altura máxima, como lo decíamos en el otro video. ¿Verdad? Entonces, esta no es la respuesta. La estoy encerrando en una nubecita porque nos va a llegar, llevar a la respuesta. La respuesta es qué altura tiene cuando han pasado esos 25 y tantos segundos, ¿no? Entonces, lo que nos están preguntando en realidad es esta altura, que es un poquito más de 10.000 pies. ¿Cómo le hacemos? Igualito. Acuérdate que esta es una función, la podemos representar con una caja negra, que la alimentas con unas entradas y te entrega salidas. Entonces, la alimentas con tiempos y te entrega alturas. La vamos a alimentar con el tiempo 25.093 y a la salida nos tiene que entregar la altura máxima. ¿Ok? Entonces, basta con que sustituyamos 25.093 en el tiempo. De tal manera que nos quedaría h de 25.093 es igual a menos 16 por 25.093 al cuadrado más más 803 más perdón, por 25.093 más 600. Hicimos esas operaciones en el otro video cuando lo hicimos por medio de la formulita menos B sobre 2A y nos dio que la altura máxima era de 10.600 bueno, digo 10.000 y escribo 16.000 10.675 punto 14 y eso sí son pies y esa sí es la respuesta que estamos buscando, es decir, la altura más alta del proyectil. En la gráfica la puedes ver aquí, los 10.600 y tantos pies y en el diagrama podemos ver que sube el proyectil que has lanzado verticalmente hacia arriba y llega hasta esta altura que es de 10.675 piezas. Vamos a poner aquí que esta es la respuesta y estamos listos para pasar al siguiente inciso.